Bajo el lema, el cáncer de mama puede ser detectado temprano y tratado de forma efectiva, se conmemora este 19 de octubre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Por eso la Secretaría de Salud de Boyacá se une a la conmemoración, invitando a la comunidad en general y a las mujeres del departamento a realizarse el autoexamen de mama periódicamente. La OMS ha declarado octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, creando una campaña de salud cuyo objetivo es aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, el tratamiento, los cuidados paliativos a quienes padecen la patología y la detección temprana a través del autoexamen de seno. Se debe realizar una vez al mes, una semana después del ciclo menstrual. Y también es importante estar pendiente de los exámenes periódicos que podemos realizar en las instituciones de salud, como son el examen clínico de mama en mujeres mayores de 40 años una vez al año. Y la mamografía en mujeres de 50 a 69 años cada dos años. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. Por tanto, dicha enfermedad es de lejos el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Como vemos, esta enfermedad está en incremento anualmente. Por ejemplo, en Boyacá tuvimos en el año 2018 103 casos, en el año 2019 139 casos y en lo que va corrido el año 2020 llevamos 100 casos. Estas estadísticas crecen a nivel mundial de Latinoamérica y del Caribe. Los conocimientos actuales sobre las causas de cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección temprana sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, lo que repercute en las posibilidades de curación que son elevadas. Lo importante es realizarnos el autoexamen de mama, donde podemos detectar oportunamente si tenemos masas o bultos, cambios en la forma o coloración de la mama o el pezón. En el momento que encontremos este tipo de indicios, es importante acudir al servicio de salud y pedir cita médica para que seamos atendidas. Es importante también tener en cuenta los estilos de vida saludable, donde debemos evitar el alcohol, el cigarrillo, tener una dieta saludable, evitar la obesidad y hacer ejercicio constantemente para tener un ritmo de vida saludable. Esta es la invitación que se hace desde la Secretaría de Salud de Boyacá. En este 2020, la Secretaría de Salud, en compañía de todas las autoridades locales y departamentales, propenden por continuar con la promoción de prevención de cáncer de seno a través del autoexamen de seno. ¡Gracias!